Sí, el problema es la vida. Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjualinos. Aprovechemos que está Ricardo Salvá y hablemos un poco. Se han pedido un lindo aumento ustedes de golpe, ¿no? Para el boleto. Bueno, es delicado hablar de estos temas. Nosotros en realidad no pedimos aumento, no nos metemos con el precio del pasaje. Nosotros presentamos una planilla de costos y los costos reales del transporte dicen que al sistema, a partir de este mes que estamos en curso, le faltan 1.800 millones de pesos. Es el Estado provincial el que resuelve, decide cuánto lo va a pasar a compensación, cuánto a tarifa, porque estamos, como todos sabemos, en este sistema mixto de tarifa, que una parte de la tarifa la compensa el Estado y la otra el usuario. Pero ante los costos, teniendo en cuenta que ha habido ahora un incremento salarial para el personal de conducción y demás áreas del 45%, teniendo en cuenta que estamos con un estudio de costos que es el mes de febrero, teniendo en cuenta que han habido en los últimos tiempos nada más tres aumentos seguidos en el combustible, y que es uno de los costos que representa una parte muy importante del esquema total del costo en el transporte público. Oscila por encima del 30%. Entonces, todo esto impacta de una manera que hace que haya que revisar tarifas, porque las empresas también tienen que estar en condiciones cuando llega el cuarto día hábil del mes de pagar los salarios. Y hasta lo que llevamos del mes no tenemos ningún tipo de respuesta, no sabemos cómo programarnos, porque hay una cuestión que desde el gobierno debiera entenderse y que las empresas no se manejan de esta manera, porque nosotros no son kiosquitos, sino que son empresas que tienen un montón de áreas, a veces de bastante complejidad, porque hay que tomar a veces decisiones, y entonces tenemos que tener un poco de seguridad básica, para poder tomar decisiones, porque tenemos proveedores, entonces tenemos que saber cómo administrar las finanzas de las empresas y demás, y bueno, no tenemos ninguna respuesta. Hemos presentado escritos para tener una junta y poder conversar todas estas cuestiones, y no tenemos respuesta hasta el momento. Creo que parte del gobierno tiene que ver con un aumento en el primero de julio, y los porcentajes que se están negociando hoy en paritarias de los empleos públicos, no en general, son bastante más acotadas de lo que ha sido julio y agosto, que los porcentajes que habría que subir el boleto, de ahí se le hace difícil al gobierno decir, miren, ustedes van a tener un aumento salarial del 5% y van a tener un aumento del colectivo del 50, del 40 o del 30. Claro. Ahí es lo que es complicado. Ese aumento, vamos a suponer, del 40% del aumento del transporte, a las empresas no les representa un 40% en ingresos. Les representa a lo mejor un 15%, porque lo demás son compensaciones que están congeladas. Entonces, si en tu economía familiar obtener un sueldo de 500 mil, tu señora un sueldo de 500 mil, y a vos te aumentan el 40%, en tu economía familiar te aumentaron el 20%. Compensaciones vendría a ser el dinero que el gobierno le deposita a las empresas para amortiguar lo que podría ser una subeta. Claro, hoy la tarifa de colectivo debiera estar, supongamos, en 1.500 pesos. Sin embargo, está en 560. Pero el gobierno siempre dice que ellos gastan, no me acuerdo cuántos millones, para que el pasaje no llegue a ese precio y que el gobierno está haciendo ese esfuerzo. Bueno, yo no sé qué dice el gobierno, yo no estoy todo el tiempo escuchando qué dice, yo sé lo que hablamos en las reuniones que tenemos con el gobierno. Pero la tarifa vale 500 y pico. Con lo que pone el gobierno, ¿cuánto es lo que es? Entre lo que pone el usuario y el gobierno, ¿cuánto sería el... Más o menos en este momento el 60% lo absorbe el usuario, el 40% el gobierno. Vamos a decir 55-45. Más o menos el pasaje hoy lo que se está pagando a las empresas es cercano a 1.000, entre 900 y 1.000 pesos. El Estado está más o menos compensando el 60% y el usuario el 40%. Nada más que el 40% el usuario. El usuario paga el 40% de lo que es la tarifa. Números más, números menos, esos son los números. Ahora, yo veo que hay varias variables dentro de esto. Por ejemplo, una variable puede ser la frecuencia que le exigen. Por supuesto. Otra, el servicio nocturno. Hay estudios que no los he hecho yo, son estudios internacionales de valoración del usuario respecto a ese tema. Y son valoraciones que por ahí son cuantitativas y cualitativas, pero en cuanto a las cuantitativas, lo que más valora el usuario al momento de acceder al transporte público es el tiempo de espera en la parada. En segundo lugar, cuánto tarda el viaje. Y en tercer lugar, el precio del pasaje. Pero esto es así porque el precio del pasaje también va de la mano. Si yo voy a esperar un colectivo y lo tengo que esperar una hora y después tardo otra hora en llegar a destino y me cobran 10 centavos, me va a parecer caro los 10 centavos. O sea, todo tiene, está relacionado. Hay otra variable también, que es la cantidad de pasajes que paga una familia. Porque vamos a suponer, quien trabaja en un comercio y le hacen pagar cuatro pasajes por día, pero además tienen dos chicos que van a la escuela, entonces hace un monto que no puede pagarlo por más que quiera. Claro, por eso hasta diciembre del año pasado, el Estado compensaba el 80% de la tarifa de colectivo. Hoy compensa el 40%, porque esas compensaciones fueron congeladas a partir de ese momento y a partir de ahí todo el incremento de costos del sistema de transporte se ha ido trasladando a tarifa. Sucede que llega a un punto, hay un punto de quiebre, en el cual la tarifa llega a montos que son, como están diciendo, elevados para lo que son el poder adquisitivo, los salarios en la provincia de San Juan. Y esto hace que el Estado deba decir, bueno, esto es lo que nosotros entendemos que puede costar un pasaje, el saldo lo va a compensar el Estado. Pero hay un número que es inamovible, que es el de los costos. Nosotros no podemos manejar los costos del combustible, no podemos manejar el costo de los salarios, el costo de los chasis y carrocerías, que son los tres rubros más importantes que tiene el sistema de transporte. Y, bueno, tenemos que hablar y ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, estos son los costos del transporte, ¿qué hacemos? Te hago una pregunta por desconocimiento. Dentro de los costos, ¿aumenta mucho que San Juan tenga una estructura de horarios en donde hay una gran ocupación en determinados horarios? Es decir, todos entran entre las 7 y las 8 de la mañana, se van entre la 1 y la 1 y media. Si eso fuese más espaciado, ¿serían ahorros o no? Bueno, los horarios están hechos justamente así. En donde hay más afluencia de pasajeros, siempre los horarios, las frecuencias se acortan un poco. Uno los ve pasar a colectivos que van de la ocupación y otros horarios que van casi vacíos. Esta es una realidad, ¿no? Sí, es una realidad. Es una realidad. No en todas las líneas. Hay líneas que son más parejas, digamos, durante todo. Pero hay líneas que sí, que tienen mayor afluencia en las horas pico, por supuesto, y muy poca en las horas medias. Ahora, ¿cuál es como posibilidad de usted? Una posibilidad es que el Estado asuma parte de la tarifa, porque también tiene parte de las condiciones. La otra es que cambie las condiciones y tengamos un servicio peor, ¿no? Porque sea quien sea que lo haga, va a tener un costo. Exactamente. O sea, replantear el sistema. Ahora, por mi parte, yo creo que nosotros desde el transporte público tenemos que mejorar, tenemos que hacer lo posible por ir mejorando. Yo siempre digo, yo soy presidente de la Cámara, pero no estoy aquí sentado para defender a las empresas. Represento a la Cámara, no a las empresas. Y represento a mi empresa, que es Transporte Libertador, prestamos los servicios sobre Avenida Libertador con la línea A y las líneas que van al departamento de Sonda y al departamento de Uyum. Y yo me puedo responsabilizar por eso. Ahora, de ahí en más, todas las empresas tienen que hacer lo suyo, porque los servicios, así como aumentan las tarifas, también tienen que aumentar la calidad. La conformidad del pasajero. Es fundamental, nosotros trabajamos mucho con nuestro personal constantemente, hablando ya desde la parte humana, de cómo es, porque esto es muy simple. Un chofer en un día puede transportar 700 pasajeros. El usuario cuando sube, si el chofer le dice, buen día, ¿cómo le va? Y le dice cualquier cosa, por ahí le cambia el día a una persona que viene con problemas de mil cosas, porque no llega a fin de mes, porque es una enfermedad, por un problema de un pariente. Entonces, todo esto hace a que nosotros tenemos que colaborar con eso, porque influimos mucho en el humor social. No es solamente el colectivo que pasa. El colectivo encierra muchas otras cosas. Inclusive, cuestiones hasta que tienen que ver con la fisonomía de la provincia. El colectivo en buen estado, de limpieza, interior y exterior, con una imagen uniforme. Es decir, todas cosas que a veces el transporte público involucra muchas más cuestiones. Y nosotros, como empresarios, tenemos que tratar de ser responsables, socialmente responsables y ciudadanamente responsables. Por ahora, entonces, las cosas están, no ha habido nuevas reuniones. No hay nuevas tarifas. Estamos ahora con un tema delicado, que es el plan de gobierno de hacer unas modificaciones respecto del boleto escolar. Nosotros creemos que no son las medidas que hay que tomar. Si bien estamos de acuerdo con establecer, facilitar el transporte de los chicos de las escuelas, de los estudiantes, pero no estamos de acuerdo con la manera en que se lo quiere implementar. Y esto es porque es un sistema que se quiere implementar que es totalmente permeable de los abusos y lo estamos viendo con las tarjetas de atributos sociales de jubilados, que son usadas por los escolares. Entonces, al estar cargado como un atributo social nacional, la tarjeta le descuenta. Y si bien la tarifa está en 187 pesos, hay estudiantes que están pagando 83 porque usan la tarjeta de la abuela. Entonces, si con esta situación tenemos aproximadamente 30.000 estudiantes que usan el colectivo en San Juan, ya se han inscrito en el sistema más de 60.000. Por ahí escuché que son cerca de 70.000. Es decir, que hay que 40.000 que se han inscrito para tener una tarjeta para pagar el boleto de la primera sección a precio escolar. Pero eso no es porque han puesto, o sea, a veces han unificado. Los estudiantes universitarios, los de las escuelas privadas y los de las escuelas, claro, han hecho un solo paquete que hasta estaba ahí. Los universitarios llevaban una credencial, los otros chicos otra, y otros estaban con la SUB. Lo que quieren es unificarlo. O sea, para ustedes eso sería más complejo. ¿Aumentaría la cantidad? Es que yo creo que solamente, o sea, cualquiera va a tener la posibilidad de viajar con boleto escolar y eso no va a poder ser controlado ni por el Estado ni por las empresas. Es un buen tema, ¿no? La tarjeta del abuelo. Sí, pero... Es un buen tema. O sea, lo es parmeable. No le podemos estar con el padrón, preguntarle a cada pasajero... No, pero al cargar la SUB, si ellos tienen una identificación, en lo que yo he entendido, ¿no? Que se los han hecho anotar para identificarlos en la SUB con el nombre... No, no, pero la tarjeta es una tarjeta SUB cualquiera. ¿Pero no ha registrado? La tarjeta no tiene el nombre de nadie. No, pero digo, la tarjeta tiene un número y un código. ¿Eso no se registra con el nombre de la persona? Como sea, en Buenos Aires... Pero el problema me dice que vos vas a subir al colectivo con una tarjeta de un estudiante que te prestó a vos y después no vas a ver si sos vos o no quien utiliza el colectivo. Entonces, van a ser todos estudiantes. Esto pasa lo mismo que pasó con el dólar, ¿no? Hay tantos dólares que empiojan todo el sistema, ¿no? Sería diferente si uno, por ejemplo, tuviese que poner la tarjeta o el dedo. Entonces, con los datos biométricos sería imposible, pero no hay esa tecnología. Exactamente. Es decir, cualquiera va a poder viajar con la tarjeta estudiantil. De hecho, por eso están sacando tantas tarjetas. Ahora, es un sistema que el Estado puede aplicarlo, pero creo que prostituye totalmente el sistema. Lo prostituye. Y me hago cargo de la palabra que digo, ¿no? Porque me preocupa. Porque, como dije recién, los costos del transporte son estos y hay que sincerarlo y el sistema de transporte tiene que funcionar. El problema es que esto le va a salir al Estado miles de millones sin ninguna necesidad y va a estar financiando la prostitución del sistema. Y los que no quieran ser vivos van a seguir pagando cada vez más. Solo pagarán el pasaje a los tontos. Los tontos. Bueno, es un tema para seguirlo largo. Gracias, Salvador. Gracias. 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 Gracias.